Que rechace cualquier tipo de proyecto que privatice los servicios en la ciudad de Encarnación y que tenga la intención de meter la mano en el bolsillo del contribuyente de Encarnación. Somos ciudadanos de bien, venimos pacíficamente a pedirle a que no perjudique a los ciudadanos de Encarnación. Yo sé que usted quizás responda a los intereses del Intendente Luis Ip, que obedezca órdenes del Intendente. El motivo no lo sabemos, no creo que sea gratis. Pero nosotros consideramos que las condiciones nos están dadas para que se le cobre estacionamiento tarifado a los Encarnacenos que... Ahí está un operador de allí, parece que sea. A los Encarnaceros que tienen que formar filas, horas y colas para trasladarse a esta posada, para ganarse pan de cada día. Ahí se les quiere cobrar estacionamiento tarifado. Como también la terciarización de la recolección de basura y otros servicios. Por 25 años. Sabe a qué empresa será. Y no sabemos quién está detrás de eso. Imagínense entregar nuestra ciudad de mano privada por 25 años. Venimos a pedirle que entre en razón. Usted tuvo una cantidad importante de votos de los ciudadanos que supuestamente creían en su persona. Que hoy, lastimosamente, usted lo está defraudando. Entonces, concejala, yo sé que quizás no esté aquí, pero los vecinos le van a contar que vinimos a pedirle que voten contra justamente de este proyecto que va en contra de la ciudadanía Encarnacena. No le vamos a dejar en paz. En el lugar que usted vaya lo vamos a escuchar, si es que no lo vea así. La ciudadanía hoy Encarnacena despertó. Más de 300 vehículos se juntaron hoy. Acá les agradezco a los compañeros ciudadanos de bien que se autoconvocaron porque entendieron que en manos de ustedes, y si es por la voluntad de ustedes, prácticamente la ciudad de Encarnación se va a alquilar. Y en vez de tener un intendente, vamos de un gerente. Les pido que les hable al intendente y que deje de mentir. El intendente y ustedes nos trataron de siete u ocho gatos locos. Hoy acá les estamos demostrando que estamos hablando con la verdad. Y cuando uno habla y actúa con la verdad, siempre tiene acompañamiento a la ciudadanía. ¡Fuerza Encarnación! ¡Encarnación no se vende!